Borrachera, borrachera Borrachera, éramos penas, tú me quieras, yo te quiero, nos amamos, entre los dos no ha pasado nada Borrachera, borrachera, perniciosa, borrachera, siempre malvada Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera Para olvidar mis penas, con esta borrachera Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera ¡Baja! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, ay, me va a decirlo! ¡Ay, me va a decirlo! Borrachera, 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 tú eres muy fea Borrachera, 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 eres la causa de mi pelea Yo te quiero, tú me quieres, nos amamos, entre los dos no ha pasado nada Borrachera, borrachera, perniciosa, borrachera, siempre malvada Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para olvidar mis penas, viviré con esta borrachera ¡Borrachera! ¡Borrachera!